¡Hola a todos! Aquí un poco os soy yo, ¿qué tal estáis? ¿Cómo haces colecciones? Espero que super bien. ¿Dónde has estado? Llegué dos semanas sin voz, lo cual para grabar pues está un poco complicado. Y nada, y echándose menos y eso. Gente, hoy os traigo un unboxing, un triple unboxing más un doble haul de dos cosicas que me he comprado. Que sepáis que no os exageros si igual tengo más de... Quitando lo que os voy a enseñar hoy... ¿15 pops? Gente, se me acumula la faena, ¿qué le vamos a hacer? Así que vamos a ir empezando a sacar cosas porque si no, es que no... Estos dos Funko Pops ya os lo enseñé por Instagram. Si no me seguís, arroba Funko Floral y Daddy. Funko del Gran Saiyaman y el Funko de Gran... ¿Saya Girl? ¿Se llamaba? Whatever. ¡Adián, ¿por qué te compraste dos Funkos de Dragon Ball? Si a ti no te gusta Dragon Ball, ¿cómo que no? Digo mío, a mí me encanta Dragon Ball. Pero sí que es verdad que es una línea que no estoy metido al 100%, pero ya sabéis que yo compro lo que me gusta y así vivo más feliz. El mejor consejo que os voy a dar a la hora de coleccionar, la verdad. Mi personaje favorito de todo el universo de Dragon Ball es Songwanda y por eso este Funko lo necesitaba. Y el Funko es de ya Gran Saiyaman, pues es que me encantan mis diseños y son un atrasado, o sea, juntitos son una maravillosa... No me digáis que los colores no son una fucking locura. Fijaos en esa Gran Saiyaman, brutal la pose. Fijaos a la chica con el corazóncito aquí en la frente. Son dos Funkos que juntos son guapísimos. Y es que gente, en cuanto los vi, dije, estos dos tienen que ser míos. Según la pegatina se supone que son exclusivos de la Funko Shop, pero ya os digo yo que estos han llegado a tiendas, así que si los queréis pillar, os lo recomiendo porque molan muchísimo. Tengo cajas acumuladas literalmente. He elegido tres al azar y vamos a ir abriéndolas y vamos a ir viendo qué nos depara el futuro y ver qué cosas Adrián se compró en su día y que hoy nos va a enseñar. Vale gente, aquí tenemos dos Funko Pop Chase. Adrián, más Chase en tu vida. Es que yo tengo una colección de versores Chase un poco larga, más de 100, se podría decir. Y lo tenían bastante bien de precio y yo por completar líneas en Chase. La verdad es que no varía mucho con el tema de la pintura de color. O sea, simplemente es un color de color. Pero bueno, oye, pues estaría tartar, ¿no? Pero bueno, chuli. Y luego estaría este, que diréis, Adrián, qué chulo, qué guay. Pero vamos a ver, tú no lo tenías ya dos veces. De hecho, este Funko lo tengo tres veces. Tengo dos versiones Chase y tengo la versión regular porque es que este Funko me encanta, me flipa. ¿Qué te compras otro más Adrián? Pues es que mi idea era básicamente sortearla en Instagram. Creo que era mi idea. No guardé con esto. Pero es que claro, primero tengo que sortear la versión Chase de Batman. Adrián, ¿cuándo vas a sortear la versión Chase de Batman? Pues cuando lleguemos a los 5.000, que os lo tengo repetido mil veces. O sea, en cuanto lleguemos, os prometo por Snoopy que os sorteo. Entre tanto, pues otro Chase del mayor, que cuando os sorteé el Batman, pues os sorteo este también. Parece que hay dos. Este Funko lo que hace, hace literalmente nada en su versión regular. Pero he tenido la oportunidad de conseguir la versión Chase. Y gente, sabéis que yo cuando veo un Chase, hay a que me voy a la cabeza. Y no sé nada más y nada menos que Edward Erick. Flipa por Metal Alchemist. O sea, no sé si lo sabíais, pero ahora ya lo sabéis. Es una serie que me encanta. Estoy esperando a ver que saquen un Alphonse. El antiguo no lo compré. El de los gatos, pues me pasó. Básicamente se me escaparon todos. Voy a explicar esta fantasía en la versión Chase y la versión de estatua. Esta es una pasada. Fijaos los detalles ahí con el pentagrama. Con el arphonse ahí con la armadura. Es que, 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 locura de serie. Gente, si no habéis visto Full Metal Alchemist, os lo recomiendo 100%. ¿Crean que le brilla? Pues me imagino que le brillará el pentagrama y los gallitos. No lo tengo claro. Pero algún día lo descubriremos juntos. La siguiente caja viene del 25 del 5 del 2022. O sea, gente, ¿cuánto lleva esto en mi armario? Este era un Funko que necesitaba tener. Es, es, es un Funko que es maravilloso. Es un Funko que marcó mi adolescencia. De un videojuego que nos crea súper nostalgia y que todos hemos jugado. Tú lo sabes, yo no sé. La pregunta del millón era... ¿Con qué Pokémon vas a iniciar tu aventura, Adrián? Pues yo, evidentemente, elegí a Charmander. Y ojo, cuidado, que esto viene suelta la pestaña. Qué cojones. Vamos un poquito... Vamos por aquí. Vale, le pondremos un poquito de pegamento. ¡Joder! Me cago en la leche. Gente, yo elegí a Charmander. No sé a quién elegisteis vosotros, pero yo... Yo... Voy a por el fuego. ¿Y por qué no me pillen los tamaños normales? Me preguntaréis. ¿Por qué esto va a ser anteocupa mogollón? Pues porque siento que en este tamaño me representa. Me parecen súper bonitos. Son súper geniales. Y lo que no sabíais es que, aparte de Charmander, me pillé a Urbasur y me pillé a Squirtle. Gente, tengo los tres iniciales como debe ser. Me parece que son una pasada. Dios mío de mi vida, qué mala idea es esto. Voy a enseñar que me ha llegado hoy. Y os voy a crear un poco de envidia para los que todavía no lo tenéis. Porque si no los tenéis, ninguno de los iniciales os lo recomiendo al 100%. Mirad qué maravilla. Parece de coña que me haya puesto hoy de naranja, ¿no? O sea, qué cosa tan preciosa. Por favor, fijaos en la llamita del culo, tío. Molaría a alguien que lo customizara y le pusiese luz. De esta que hace así como que parpadea. Sé que hay un chico que transforma los Funko Bops estos grandes en lámparas. Traviesa el mecanismo por aquí, le pone la bombilla aquí y crea lámparas. No es coña. Me parece súper precioso. Los Funkos pueden mover la cabeza y es como que les cambia totalmente la pose, ¿verdad? Es súper, súper guay. Hermano, gente, ¿vosotros a quién elegisteis? Dejadme los comentarios. Que por cierto, os enseña a Squirtle también porque cuando compré esto en su día sabía que este Funko necesitaba un accesorio súper, súper, súper necesario. Que debería estar ya incluido, la verdad. Hablé con una empresa que hacía diseños en 3D, le dije mi idea y ellos la llevaron a la vida. ¿De qué es lo que le falta al Funko de Squirtle? Y amigos y amigas, mandé a una empresa de diseños 3D que me hiciese las gafas de Squirtle. ¿Qué me hiciese de esto, gente? Como si la Rosalía se hubiese hecho Pokémon. O sea, qué fucking locura, qué maravilla. Funko de Squirtle, como ahora mismo está en caja, el que se ha adueñado de las gafas es nada más y nada menos que mi colega Callu. Caos, qué maravilla. Como se sujeta las gafas y no tiene nariz, es gente con magia. Si has llegado a una ahora mismo, necesitas las gafas en su vida. Tú lo sabes y yo lo sé. Molaría como unas pequeñas para Nagini, ¿verdad? Igual así un pequeñito. Que sepáis que aún quedan como 10 Funkos más por enseñar, más dos cajas sin abrir. Griales Disney, un Ghost Chase, un Ghost Vaulted. Hay un mogollón aún por enseñar. Se me acumula la vida, gente. Desde aquí os propongo un juego y es que intentéis adivinar cuáles de los tres nuevos Griales Disney. Bueno, realmente son más los que han llegado, ¿no? Hay dos que ya están puestos en el muro de la fama. Que es este lo que está aquí detrás. Os voy a proponer ese juego. A ver si para el siguiente vídeo os los enseño. Lea un comentario, a ver quién adivina. No os preocupéis que justo aquí en el foco no estaba, ¿eh? Y si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. Suscríbete si no lo estás. Suscríbete si quieres la versión 6 de Batman. Como siempre. ¡Chao!